...no es odiar. Creer que es de locos fomentar la transexualidad y la homosexualidad como solución para evitar la discriminación, como quieren hacer ustedes, no es odiar. Creer que hacerlo entre los niños es además corrupción de menores, no es odiar. Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores y que por su gestión e imitación se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son ni quieren ser y de lo que a lo mejor se van a arrepentir el resto de su vida, no es odiar. Creer que es más lógico intentar reconciliar a las personas con su cuerpo antes de permitir que se mutilen de forma irreversible y se conviertan en enfermos crónicos de por vida, no es odiar. Tratar de impedir que se administren a los preadolescentes bloqueadores de la pubertad sabiendo que son medicamentos declarados peligrosos por la propia Agencia Española de medicamentos y que además de representar un grave riesgo para su salud anula la posibilidad de que si padecen disforia esta se solucione sola con la pubertad no es odiar. No es odiar, señorías, es todo lo contrario. Es velar por su integridad física y emocional. Es demostrar que nos preocupan, que nos preocupan muchísimo, que nos preocupa su salud, que nos preocupan sus vidas, que nos preocupa su futuro. Señorías, en la lucha contra la discriminación que puedan sufrir las personas trans y LGTBI por su condición sexual, al igual que en la lucha contra cualquier tipo de discriminación, nos van a tener siempre a su lado, pero no por este camino, no por este camino que es el camino de la destrucción.